y muchas cosas más. Buenas, buenas a todos los públicos oyentes, aquí Maiko La Leyenda en Generaciones Radio Digital, todo el mundo activa con esta entrevista picante, Maiko La Leyenda aquí en vivo. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan, buenas tardes Maiko La Leyenda, una persona que ha venido escalando perdaño y gracias a Dios ha llegado a estar cerca de la cima. ¿Cómo inicia Maiko La Leyenda? Bueno, en realidad yo tenía otro nombre artístico, me decía Maikiki, porque era chiquito, pero después de circunstancias, así con el tiempo, me pusieron Maiko La Leyenda porque hacía muchas cosas juntas, yo le dije, bueno, pues este es el nombre que va entonces para lo que es mi carrera artística y hasta ahora estamos con ese nombre, ya ustedes saben. ¿Y dónde nace Maiko La Leyenda? Bueno, nosotros somos criados en lo que es el barrio La Vitoria, en las zonas aledañas de lo que es Seiba 12 y hay un barrio humilde, nos sentimos bien de donde somos. Y cuéntanos de ti, Maiko La Leyenda, ¿qué tiempo lleva en la música? Bueno, en realidad nosotros incursionamos en lo que es la música ya desde pequeño, pero tenemos ya lo que es dos años trabajando profesionalmente, tenemos varios temas ya en lo que es mi plataforma de YouTube, Maiko La Leyenda, con productores profesionales. Tenemos un tema que se titula Bien de Bien, otro Alefú, otro un verdadero artista y ahora la nueva adquisición, Chucky Highlight, que lo pueden buscar en lo que es mi canal de YouTube, Maiko La Leyenda. ¿Y ese tema tiene video ya? Ese tema no tiene video todavía, Chucky Highlight, pero ya estaremos soltando en el mes que viene ya ese videíto para que la gente se empape de lo que es la música, ese tema. ¿Y cómo está ese tema rodando en la calle? ¿Está sonando feo? ¿Cómo está la vuelta? Háblame de eso. Eso es lo que es mi barrio, está dando calambre ya, tú me entiendes. Entonces, estamos tratando de que el tema se pegue ya en el país entero, internacionalmente, porque en realidad viene picante. ¿Y qué tú piensas hacer para que ese tema se pegue internacionalmente? Oh, muchachos, mucha promoción, mucha promoción, dale promoción por todos lados. ¿Está trabajando en eso? Claro, estamos puestos para eso. ¿Ha ido ya a programas de TV, de radio a presentar el tema? Bueno, con ese temita todavía no ha ido a lo que es. Bueno, estamos aquí, tú me entiendes, ya es lo que es promocionando. Sí, entonces, próximamente estaremos en Telemicro. Sí, vamos, estamos dando promoción fuertemente. Haciendo diligencia. Haciendo diligencia en oseo, porque tú sabes que uno está, uno mismo que está a cotillas récord metiendo manos. ¿No tiene inversionista? No tenemos, pero yo te digo a ti que uno hace su oseo. Atención, los inversionistas, Michael La Leyenda está disponible para cualquier contratación, ¿eh? Ya lo sabe. Lo pueden buscar en YouTube, en Facebook, en Instagram, como Michael La Leyenda. Está disponible para cualquier tipo de evento, ¿eh? Así mismo, mi gente. ¿Y alguna colaboración que tú tengas por ahí con algún artista de renombre? Bueno, ahora mismo no tenemos lo que es colaboración con algún artista de renombre, pero estamos abiertos a que cualquier artista, si le gusta lo que uno está proyectando y le quiere dar la mano a uno, estamos abiertos, que uno lo que escuche a esa gente, uno respeta a todos esos artistas. ¿Tú me entiendes? Dice la vuelta. ¿Con qué artista te gustaría hacer un feature o alguna grabación que sea de tu agrado? Que tú digas, wow, ese artista me gustaría grabar con él. Bueno, hay muchos ponentes que en realidad me llaman mucho la atención porque ahora, mimito, estamos trabajando fuertemente. Todos están trabajando, los nuevos talentos que están subiendo ahora, están metiendo manos, los viejos. ¿Tú me entiendes? Hay muchos, son muchos, que si me empiezo a mencionar, no voy a acabar hoy. ¿Algún artista ya de renombre que tú le hayas pedido una ayuda para una colaboración y se te haya negado? Tú sabes que como son los artistas, que los artistas no se niegan así, pero uno más o menos sabe cuando ellos te dicen. Se la llevan, uno se la lleva. Sí, claro, ellos te dicen más después o que... ¿Tú me entiendes? Más o menos uno se la lleva. Se la lleva. Hay unos cuantos y que ya... Yo, le ha dicho, tú me entiendes, y me vienen con el divareo, pero que imagínate. Estamos tratando de ver si uno consigue el verdadero sonido, que si uno lo consigue ellos van a llegar solos. Sí, claro. ¿Y cuántos años tiene Michael La Leyenda? Bueno, nosotros tenemos ya 23... Yo tengo 23 años. ¿Y qué tiempo lleva en la música? Bueno, te dije que tenemos dos años ya bregando profesionalmente. O sea, en general. En general, como siete años. Siete años más o menos. Sí, hijo, esposa. ¿Cómo está Michael La Leyenda actualmente? No, en realidad, tú sabes que aparece en su par de locas por ahí, pero no estamos de que tú me entiendes. Noten eso por ahora. Yo todo el tiempo he estado puesto para mi música. Eso es importante. Sí, sí, sí. Y cuéntame, aparte del Choque Highlight, ¿tiene alguna producción que esté ahí en espera de que ese tema no se pueda pegar? Bueno, claro. Yo tengo un par de temas guardados, engavetados, que cuando... Si ese no hace nada, tú sabes, tenemos los otros ahí. No, pero yo te digo ya grabado, montado en un estudio de grabación. O sea, que lo tiene ahí guardado, es por sí. El Choque Highlight no da el impacto que tú quieres. Yo tengo como dos temas así guardados por ahí. ¿Cómo se llaman esos temas? Tengo uno que dice, te clavé, y otro que dice los viernes. Eso es, tú sabes que los viernes sociales, tú me entiendes, como cuando empieces de sacar. Estás preparando un tema para los viernes. Ya tú sabes. ¿Y cómo más o menos suena ese tema? ¿Cantan una partecita ahí porque creo que? Si la gente se monta ahí. Yo sabes que hay muchos tigres por ahí que se pueden robar ideas. Este hombre moja. No estoy por dar mucha luz. Pero tú no tienes tu tema legalizado ya. No estoy por dar mucha luz. Es que tú sabes que a veces uno busca un abogado y más tú pierdes que atrae esa gente que lo que tú... ¿Tú me entiendes? No, pero no siempre uno no pierde. Ellos te roban la idea. Ellos te enmacaran la idea, es loco. No te la roban completamente, pero te la enmacaran que tú no puedes hacer nada. Así me pasó con un tema que yo hice, bien de bien, que un tigre por ahí lo que leí, lo puso tamo bien. Y con los mismos flores que yo tenía. El mismo tinte que me puse. Todo, pero qué voy a decir. Si el tipo cambió la letra y cambió. Pero hizo... Eso más o menos... Tú el que conoce el tema y tú el que lo escuchó y en el barrio mío está claro que fue el que me lo robó el tema. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es ese artista? Eso fue una vez, Mega, que... ¿El Mega? Sí. No relajes. Sí, se robó ese tema. ¿Y tú tienes algún tipo de vínculo con el Mega? Eso fue un manager que yo le envié su tema, el manager de ella, Carlitos Fuego, una vez. ¿Le pasó el tema? Le pasó el tema. No relajes. O sea, porque estaba medio abatido en esos tiempos. Muchachos, cuando yo veo que el tipo sacó el tema, lo mismo, el video con la misma temática, mi tinte y todo, digo yo, mierda. ¿Y qué te llegó a la mente cuando tú escuchaste ese tema por primera vez? Oh, muchachos. Los ánimos se me bajaban. Yo de una vez dejé de promocionar el tema, el tema que ya estaba casi metido. No, pero por eso tú no debiste dejar de promocionar el tema. Ya tú sabes. Ahí era que tú tenías que darle fuego para tal vez el tema se cuele con el del Mega y se vayan los dos juntos. Me afligí, me afligí ahí. No, no te fuiste en sentimiento. Ya tú sabes. Bueno, nos vamos a ir con la pausa. A continuación seguiremos con lo que es la entrevista en línea y estaremos esperando a nuestro invitado Alcibiades, Alcibiades Medrano, que hoy también estará entrevistado. Así que no se despeguen. Volvemos ahora. Disfruta la diversa programación de Generaciones Radio Estés donde estés. Comunícate con nosotros por el chat del sitio web o a través del WhatsApp Más 1 829 716 1647 Más 1 829 716 1647 Generaciones Radio Estés donde estés Generaciones Radio Estés donde estés El mundo se mueve cada día más rápido marcando el paso que queremos seguir. Por eso te traemos Mundo Contemporáneo para mantenerte al tanto de forma clara y objetiva de los temas de actualidad bajo la conducción de Ricardo de la Cruz Escúchanos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde a través de Generaciones Radio Estés donde estés Porque el mundo se mueve cada día más rápido marcando el paso que debemos seguir. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche Veracidades La Voz de la Verdad Este es un programa variado informativo con temas de actualidad políticos y mucho más Contamos con la participación de Evelyn Corniel Algelis Carreras y Yocasta Veras Ya está en el aire el programa más aclamado Aquí, Allá y Más Allá de ERP con los locutores más deseados Esmirna Peña Jasner y Santos Richard de Jesús Chabela Montero Hermenegilda Jiménez Isaac Mendoza y Karina López Un espacio radial para entretener educar e informar sobre temas actuales Además ideas para poner en práctica sugerencias y mucho más Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por Generaciones Radio Estés donde estés Todos los viernes te traemos Generaciones Entre Amigos Héctor Mena te trae los temas de interés debate humor y mucho más Acompañado del equipo técnico y de producción de Generaciones Radio Edmil y Tomás Johnny Fragiel Kevin Mora y mucho más Así que no te puedes perder Generaciones Entre Amigos Todos los viernes a partir de las 8 de la noche por Generaciones Radio Estés donde estés Mis gafas de sol Mi silla y mi estante Todo lo que tengo es tuyo Es tuyo En tiempo extra tenemos Gran Slam con sabor a béisbol La encestamos de 3 en el baloncesto Anotamos hat-trick en el fútbol Nos convertimos en campeones en lucha libre y boxeo Viajamos a toda velocidad en el mundo motor El mejor debate deportivo de la semana Con el mejor análisis Siguiendo los resultados del momento Y toda la información deportiva local e internacional Así que escucha tiempo extra de lunes a viernes a las 7 de la noche con Kevin Mora y Mister Estadísticas Johnny Fragiel El hombre de la lucha libre y mucho más Vicente Ruiz El que encesta las canastas de 3 Néstese Pérez El hombre que asiste los goles Gabriel Vizcaíno Por Generaciones Radio Estés donde estés I I I I I Ay, yo por lo que me di en el rolao, esta nota me tiene hipnotizao, alocao, mientras tornao, miro pa' los lao' y lo veo todo doblao, siento que tengo lente de aumento, no soy yo meca y le meto violento, la discoteca yo te la reviento y cuando me meta le voy a dar tormento. Espero que no está, espero que no está, más loca, espero que no está, más loca, espero que no está, más loca. Yo to' chuki highlight, yo to' chuki highlight. Tengo los ojos apagados, todo el alcohol y lo estoy viendo a mi lado, el pasado que estoy demasiado encerrado, agarre una loca y le dejé el culo hinchao, con esa nota encima como no a mi hermana, una mujer ya se puso fresco cuando vio pa' peleta y yo me aproveché y le di su gajeta, estaba ruleta en la discoteca, hubo un par de jugueticos para completar la fiesta, espero que no está, espero que no está, más loca, 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 Yo to' Chucky highlight Hoy, yesterday atrraa Mike con la leyenda tu real realidad bajé pa' donde le hesitant cinco patadas Ando con los comandantes, mambrú, dímelo a Bebertran, los Tigers de los cutipoles, hice esto pa' que se tripen, oh Roy, Rudy y Paul, la para el Abustín, dímelo Carlos Baccio, todos los DJs que son de uno. Buenas, buenas, regresamos con ustedes y con nuestro invitado especial del día de hoy, Michael La Leyenda, Michael La Leyenda. Bueno, bueno, ya pudieron escuchar lo que fue mi sencillo nuevo, espero que se lo gocen, denle a mi canal de YouTube, Michael La Leyenda, reproducción y a compartir que eso está verdaderamente psicópata. Háblame, Michael La Leyenda, de un concierto que he estado escuchando en la calle, la hora, el día, háblame de eso, Michael. Bueno, ah, sí, 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 se me estaba olvidando, gracias, Felipón, por olvidarme de ese concierto. Estamos para eso. No, ese concierto es el sábado 31 que tenemos, en lo que es la piscina exclusiva de Ceiba 12, eso está después de, en uno de los campos de La Vitoria, pueden bajar por allá que le van a decir ubicación de una, eso, es una piscina muy agradable en realidad y es muy asequible, pueden bajar por allá que van a disfrutar de lo que es Michael La Leyenda, vamos a hacer un concierto en grande ahí, con lo de todo. Repítele la hora y el día de esa actividad. El 31, sábado 31 de agosto. Sí, de agosto. Este mismo mes. Y eso empieza en De La Cinco, ya ustedes saben. Señores, hay que apoyar a Michael La Leyenda, es generación nueva de estos tiempos, Michael La Leyenda, una persona humilde, sencilla, una persona que da todo por el todo, una persona que está dispuesta a llegar donde haya que llegar para alcanzar sus éxitos. Y háblame de tus canciones, Michael La Leyenda, ¿cuál ha sido el tema tuyo que más has resaltado? Bueno, en realidad, ahora mi mito ha sido bien de bien, eso fue uno de mis primeros temas con video, ese lo lancé y en realidad tuve una buena aceptación. También tengo otro, que eso fue un tema que saqué, La Tayota, que fue el que me dio lo que fue el nombre en mi barrio y me reconocieron ya como artista, ¿tú me entiendes? Porque siempre hay un tema que en el barrio ya, sabes que uno va por escalones, primero el barrio y ahí es que viene otro barrio, otro barrio, hasta que uno explota, ya tú sabes cómo es. ¿En qué se inspiró Michael La Leyenda para ponerle ese tema, ese título, perdón, a ese tema? La Tayota. La Tayota, porque tengo entendido que la Tayota es algo como un poco difícil de digerir. Si tú supieras que eso fue una vez, eso fue ese tema cuando yo estaba en la escuela, que me llegó esa inspiración. ¡Oh, hombre! Sí, una profesora de química, sabe que esos profesores siempre están hablando de los alimentos. Sí. Y esa profesora un día estaba diciendo, no, que era Tayota, que si yo qué, que agua es abrir sin gusto. Sí. Y dije yo, mierda. Ah, pues tú eres como los típicos de un bolsero, que escuchas una palabrita media rara y ya hicieron un... ¡Oh, mi loco! Pero qué así. Todo, todo tú tienes que, en la calle, lo que sea, por algo que te tiene que llegar a la inspiración. Tú me entiendes, cuando tú ves una chica bonita que tú te miras, y una vez te sale la letra, ¡ay, qué artista, sabe que es así! Y le llega lo que es la musa, como dicen. ¿Y Michael la leyenda solamente canta dembow o se dedica a otro género? No, yo tengo un par de temas románticos. Lo que pasa es que tú sabes que uno está tratando de incursionar lo que es dembow porque es lo más rápido que se pega. Tú me entiendes. Sí, pero Rochi se pegó atento a rara. Eso, eso lo ha dicho en entrevistas, que no es fácil pegarse damas con rara, que lo que puedan hacer es su diligencia con dembow que la hagan. Él mismo lo ha dicho, yo he tirado a rara, yo tiré ahí un verdadero artista que ya tiene cinco mil y pico de view, y ya tú sabes. ¿Y cómo está ese tema en aceptación del público? ¿La gente te lo correa en tarima, te hace el coro? Claro, claro que sí, porque ese tema, todos los temas míos tienen unos coros muy jocosos, y que la gente le llega. Ese tema le llega a la gente, a lo que es todo el que está buscando su dinero en José o en la calle. Tú me entiendes, que ese tema lo dice todo. Eso tiene también su video, que tiene su definición de qué es lo que es con el tema. Tú me entiendes. Y un show de Marco La Leyenda, ¿cuánto cuesta? No, en realidad, tú sabes que eso, en realidad tú tienes que hablar con los managers de uno. ¿Cómo así? Sí, ellos son los que saben. Yo tengo ahí para... ¿Pero cómo así? Si tú me acabaste de decir que tú no tenías manager, yo tomo la vuelta. Yo no te dije eso, yo te dije que estamos a cotillas récord. Ok. Pero tú sabes que uno... ¿Tienes alguien por atrás que te dice, mire, tú sabes así, así, así? Sí, sí, claro, tú sabes que sí. Ya entiendo, pero más o menos, dilo un aproximado o algo, dices tanto. No, eso depende también, tú sabes la zona. En los campos nosotros estamos cobrando 30 mil pesos ahora mismo. ¿Cómo? Sí. Ah, pero el Marco La Leyenda está alto. 849-459-8034. Repítelo para que la gente... 849-459-8034. Eso es para contrataciones de cualquier evento público o privado de Marco La Leyenda, ¿eh? En las redes sociales me pueden conseguir como arroba Michael, Michael, Michael rayita abajo La Leyenda, en mi fanpage de Facebook, Michael La Leyenda, Twitter, Michael La Leyenda, y así sucesivamente. He visto en algunos videos tuyos en YouTube, cantando en vivo, de que tú bailas mucho. ¿Tú no crees que tú estás copiando a Lilo Cha y a esas artistas que les gustan bailar en Tarifa? No, porque en realidad... No, bailarines. Porque en realidad, por eso que yo tengo todo y todo lo grabo. Yo empecé así, yo tengo desde los 13, todavía Lilo Cha no sé si sabía si visité cuando yo hacía eso. No, relaje. Bullying 47, no sé si sabía si iba a salir cuando yo hacía eso. ¡Wow! Yo tengo todos mis videos ahí guardados de la fecha y todo. Entonces tú dices que esos artistas te copiaron a ti el método de bailar en Tarifa. Bueno, yo no... En realidad no te voy a decir que ellos me copiaron, porque... Dime, tú, todo el mundo sale con sus cosas diferentes, su bocosidad, ¿tú me entiendes? Sí. Pero yo tengo mis pruebas ahí de que yo hacía eso antes de que ellos salieran, ¿tú me entiendes? Sí, te entiendo. Tengo mis pruebas. Y aparte de Michael la leyenda bailar en Tarifa, otra cosa es que haga como quitarse la ropa, como hace mucho. No, en realidad nunca ha hecho eso, quitarme la ropa. No ha llegado hasta ahí, no ha llegado hasta ahí. No, no ha llegado hasta ahí, quitarme la ropa. Sí, pero tengo entendido que eso le gusta, a las mujeres se ponen locas. Sí. Quita el poloche y se lo tira. Sí, le gusta mucho, pero no ha tenido... Tú me entiendes, como pongo público siempre en alta, no ha tenido que hacer ese tipo de cosas para poder que la gente no se quede como que está dormiendo. Ya tú sabes. Ok. Así es, así es. Síguenos hablando de ti, Michael la leyenda. No. ¿Dónde nos dijiste que recibí? La Victoria City, en una de las zonas aledañas, Ceiba 12. ¿Eso queda en Santo Domingo Norte? Sí, en Santo Domingo Norte. ¿En el sector La Ceiba, dijiste? Sí. Allá tú haces muchas fiestas, muchos conciertos. Sí, 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 por eso te digo, tengo una actividad que con Dios mediante será impecable. ¿La última que anunciaste? Llámense a lo que es solita, a lo que quieran bajar por esa piscina, que esa es la que está encargada de todo eso. ¿La última que anunciaste es allá, en tu barrio? Sí, sí, ese es mi barrio. ¿Cómo va a ser? Teníamos una en estos días en lo que era Hacienda Estrella, pero la cancelamos, un problemita pasó ahí, parece que... ¿Y qué pasó? ¿Por qué se canceló esa fiesta? Que la dejemos para otra semana, no sé si... No sé qué pasó ahí, tú me entiendes, porque cada negocio es que sabe... Algún inconveniente pasó, ¿verdad? Algún inconveniente, pero estamos activos. Son cositas. Dijeron que para la otra semana estamos activos, pues ya nosotros tenemos la mitad de ese por ciento. ¿Cómo? Quieren que no hagan nada ya. Cuidado, a ver demanda. No, no, porque eso no es mi culpa, eso está claro en todos los contratos. Eso ya es porque yo quiero que voy a ir para allá. Ok. ¿Y otra fiesta que tenga Michael La Leyenda en agenda? No, ahora mismito no tenemos más en agenda, pero vienen posiblemente, me han tirado, tú me entiendes, no se han asegurado bien, pero ellos vienen, ellos vienen. Y más o menos a la semana, ¿cuántas fiestas hace Michael La Leyenda? No, tú sabes que duramos un tiempecito medio quito, pero estamos ahora de nuevo y estamos dando las reales promociones de nuevo y a veces nos llega una a la semana, sí, dos, tú me entiendes. Ah, pues tú quieres decir que tú haces más show a la semana que el artista Mr. Blalafama. No, 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 no te estoy diciendo, no sé, no sé, tú me entiendes. Sí, porque Mr. Blalafama estuvo diciendo a los foques de radio que hacía una por semana y tú haces dos. Tú no haces un show, tú me entiendes, porque a veces también tú sabes que involucre, tú me entiendes. A veces tú sabes que involucre y uno, una actividad de un DJ y esto que a los otros no le canta, tú me entiendes. Y uno le hace su actividad y no le cobra nada porque tú sabes que una cosa va con la otra. ¿Tú te consideras más duro que el artista Mr. Blalafama? Bueno, mi loco, eso no lo digo yo, que lo diga el público. ¿Cómo va a ser? No, pero tú tienes que saber, porque tú tienes que saber la calidad de tu música y la de él. Yo soy duro, yo soy duro. Pero tú lo rompes a él. Yo soy duro. Si a ti te lo sueltas es un beat de trap para que metas letras y tú te lo llevas. Oye, yo hago mi diligencia, mi beat, yo hago mi diligencia. Yo no tengo que ver con lo que hagan otra gente, tú me entiendes. Claro. Y algún artista de renombre que tenga una colaboración pendiente contigo ahí, que esté como a la espera. Bueno, yo tengo unos cuantos, sí, que ellos me dicen que me dijeron que vamos a ver más para adelante, tú me entiendes, que me dijeron. Pero es que eso no me gusta decirlo porque a veces tú sabes que es justo. Pero todavía no han entrado al estudio, no han montado voces. Sí, todavía. ¿Dónde se visualiza Michael Leyenda en un futuro no muy lejano? A nivel artístico, por supuesto. Viajando a todos los países. Oh, eso está bien. ¿Cómo va a ser? Y es que uno también da manos de artista, uno también ya va a ser licenciado. ¿Cómo va a ser? ¿Tiene una carrera universitaria? Claro. Y oye, cogí una que conlleva mi carrera, que es administración de empresas turísticas y hoteleras. Pero bien. Ya ustedes saben. Michael Leyenda está preparado para todo, Felimón. Es un hobby de uno, mi gente. Es un hobby de uno, no se vuelvan locos. Y después que se pegue Michael Leyenda, ¿a cuál país te gustaría hacer tu primera gira? Ya pegado, sonando en todos lados. A Dubai. A Dubai. Bárbaro, porque en Dubai no se escucha dembow. Lo pongo a que escuchen dembow. Ya yo estoy escribiendo un tema que conlleva esa vaina, ese ritmo de la gente de Dubai. Y yo he estudiado mucho a esa gente. No relajes. Tú sabes más o menos, ¿y cómo tú cantarías un dembow que le lleguen a esos árabes? DJ Juan, el hombre está preparado. Pero, Felimón, dale a ver, dale a ver, ¿cómo es? Uno está estudiando el movimiento, DJ Juan, uno está estudiando el movimiento. Y uno busca toda la música de todos los países y de todos los lados. Antes de tú incursionar en la música, ¿qué tú hacías? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué te dedicabas? No, estudiando. Y también uno todo el tiempo ha trabajado lo que es comercio. Yo todo el tiempo he estado atrás de un colmado, ahí metiendo manos. ¿Tú eres colmadero entonces? Sí, ayudando a mi papá y mi mamá que están ahí esforzando. Tú sabes, una familia humilde. Una familia humilde. O sea, tú trabajas en el colmado para mantener tu música. Sí, mantener mi música y mantener mi imagen. Pero tú estás como el chi en su época, que el chi salió de un colmado para la fama. Ya tú sabes, nadie sabe si este 2019 puedo salir yo o 2020. ¿Qué te motivó a ti a incursionar en la música? La música, bueno, en realidad la música, yo no te sé cómo explicar eso, porque en realidad desde pequeño yo he sentido como esa pasión así, como interna así. En realidad no te sé cómo explicar cómo fue, porque no fue de que diga inspiración por otra gente, ni por nada, eso fue como así, por mí mismo. O sea, ningún artista te inspiró a cantar. Porque siempre hay alguien que inspira a otro. Es que yo, oye, cuando salió el Alfa, que ese fue uno de los primeros que uno, tú sabes, de esos tiempos, 2010, que todavía uno quizá no había sacado un tema, ya yo escribía temas. ¿Cómo me entiendes? Pero bien. Cuando salió el Lápiz, ya yo escribía temas. ¿A ti nunca te han escrito un tema? En la escuela lo que pasa, no me han escrito temas, tú me entiendes, pero hay muchos que me han ofrecido temas, pero yo le digo que yo tengo temas en Q, que todavía no lo han lanzado, porque tú sabes que primero uno lanza uno, y la promoción y la cosa, tú me entiendes. Pero tú no crees que eso es egoísmo, que tú no aceptes un tema que te están regalando. No es que no lo aceptes, yo no te dije a ti que no lo aceptes, es lo que fue que yo te dije, que ya yo tengo un tema promocionando, y ese tema no lo puedo lanzar, y que así, tú me entiendes. Sí, porque te puedo dar un ejemplo de eso de los temas cuando le escriben a los artistas. El tema de Despacito, que canta Dary Yankee, y... ¿Cómo se llama el otro? Se me olvidó su nombre. Luis Fonsi. Ese tema no lo escribieron ellos, ese tema fue escrito por otra persona, y mira dónde está ese tema. Sí. El tema más escuchado en YouTube. Así es, así es, como son las cosas de la vida. Claro, ¿y por qué tú no aceptarías de que te escriban un tema y tú lo grabas? Tú sabes que los dominicanos somos así, loco. Sí, pero eso no es nada. Tenemos nada interno, tú me entiendes. Porque sería un formato diferente, otra cosa diferente, tú me entiendes. Sí, sí, sí. Porque si un ejemplo, tú tienes ya como siete años en la música, forzando con tu letra y tu cosa, y llega una persona que se te ofrece a regalarte un tema para ver qué es lo que es. No, porque yo digo que yo no me he pegado, no dije por eso. Es lo que pasa que a veces, por los recursos, a veces yo tengo los temas picantísimos y se me acaban mis recursos. Si tú no sigues promocionando y promocionando, no vas a llegar donde tú quieres, tú me entiendes. Yo digo que ha sido por eso que yo no me he pegado. Ok, eso quiere decir que hay artistas que, no que son peores que tú, sino que su música llega menos que la tuya, tiene menos letra, pero al tener más recursos logran pegarse. Eso es lo que tú estás queriendo decir, ¿verdad? Todo es la suerte también. Y cada artista que está pegado hoy en día sabe que esto no es fácil. Y sabe decir que sin recursos es muy difícil. Tiene que ser un chepazo, como pasó con Bulín. Un chepazo así, tú me entiendes. O sea, que Bulín, la letra que tiene no son letras buenas. No, porque en realidad Bulín lo pegó la gente. Tú me entiendes. Por ahí artistas que se han pegado por la gente y por su dinero. El caso de, ¿me podría mencionar algún caso que tú conozcas? Oh, pero mira, ahí está Secchi Vicini, la gente y el dinero. Si no lo promocionan, no se va a pegar. Todos son así, Lirochá, que es musicólogo. Tú me entiendes la trayectoria, que es meloso, todo y todo así, que es fello. Si tú no invientes, tú no vas para ningún lado. O sea, que eso de pagar para llorar todavía se mantiene intacto. Claro, claro. ¿Quién no paga para llorar? Está jodido. ¿No me entiendes? Guau, guau, guano. Qué difícil esta situación. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso a Michael La Leyenda. Gracias por tu entrevista. No, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Así que déjale tus redes sociales. Estamos a la orden. Bueno, como les dije, mis redes sociales me pueden buscar en Instagram como MichaelLaLeyenda, arroba MichaelLaLeyenda. En mi fanpage, MichaelLaLeyenda. Mi Twitter, MichaelLaLeyenda. Y en mi canal de YouTube, MichaelLaLeyenda. Tenemos lo que son cuatro temas ahí. Tenemos tres con un video y uno con el audio solamente. Que viene próximamente ya en el mes que viene con tu video eso. Manténganse activos con MichaelLaLeyenda, ya ustedes saben. Así que nos fuimos a la pausa. Sigan en línea con su programa La Entrevista en Línea por Generaciones Radio. Más loca. Más loca. Más loca. Más loca. ay pero que no está más loca Yo to Chucky High Lite Shakuniv Quédate de mí tengo los ojos apagados textó la guardia y lo estoy viendo a mi lado el pasado que estoy demasiado alcerrado agarré una loca y le dejé el culo hinchado con esa nota encima como nos Mi hermana West ya se puso freca cuando vio papeleta Y yo me aproveché y le di su cajeta Estaba ruleta en la discoteca Un par de jugueticos para completar la fiesta Espero que no está, espero que no está Más loca Espero que no está Generaciones Radio, estés donde estés Comunícate con nosotros por el chat del sitio web O a través del WhatsApp Más uno, ocho veintinueve, siete dieciséis, dieciséis, cuarenta y siete Más uno, ocho veintinueve, siete dieciséis, dieciséis, cuarenta y siete Generaciones Radio, estés donde estés Disfruta la diversa programación de Generaciones Radio Estés donde estés En tiempo extra tenemos Gran slam con sabor a béisbol La encestamos de tres en el baloncesto Anotamos hat-trick en el fútbol Nos convertimos en campeones en lucha libre y boxeo Viajamos a toda velocidad en el mundo motor El mejor debate deportivo de la semana Con el mejor análisis Siguiendo los resultados del momento Y toda la información deportiva local e internacional Así que escucha tiempo extra de lunes a viernes a las siete de la noche Con Kevin Mora y Mister Estadísticas Johnny Fragiel El hombre de la lucha libre y mucho más Vicente Ruiz El que encesta las canastas de tres Néstese Pérez El hombre que asiste los goles Gabriel Vizcaíno Por Generaciones Radio Estés donde estés No te pierdas Todos los viernes De seis a siete de la noche Veracidades La voz de la verdad Este es un programa variado Informativo Con temas de actualidad Políticos Y mucho más Contamos con la participación De Evelyn Corniel Algenis Carreras Y Yocasta Veras El mundo se mueve Cada día más rápido Marcando el paso Que queremos seguir Por eso te traemos Mundo Contemporáneo Para mantenerte al tanto De forma clara Y objetiva De los temas de actualidad Bajo la conducción De Ricardo de la Cruz Escúchanos Todos los viernes De cuatro a cinco de la tarde A través de Generaciones Radio Estés donde estés Porque el mundo se mueve Cada día más rápido Marcando el paso Que debemos seguir Ya está en el aire El programa más aclamado Aquí, allá y más allá TRT Con los locutores Más deseados Esmirna Peña Jasner y Santos Richard de Jesús Chabela Montero Hermenegilda Jiménez Isaac Mendoza Y Karina López Un espacio radial Para entretener, educar E informar sobre temas actuales Además, ideas para poner en práctica Sugerencias y mucho más Todos los viernes De cinco a seis de la tarde Por Generaciones Radio Estés donde estés Todos los viernes Te traemos Generaciones Entre Amigos Héctor Mena te trae los temas De interés, debate, humor Y mucho más Acompañado del equipo técnico Y de producción De Generaciones Radio Ekmil y Tomás Johnny Fragiel Kevin Mora Y mucho más Así que no te puedes perder Generaciones Entre Amigos Todos los viernes A partir de las ocho de la noche Por Generaciones Radio Estés donde estés Estás escuchando Generaciones Radio Buenas, buenas Continuamos con su programa Lo que es la entrevista en línea Lo que es la entrevista en línea Por Generaciones Radio Y bueno, en el día de hoy Le vamos a estar hablando Sobre lo que está pasando En la Amazona Creo que no vamos a poder recibir a nuestro segundo entrevistado Alcibiades Parece que se le presentó un inconveniente No pudo llegar a tiempo Pues Le vamos a hablar sobre la Amazonia Y lo que está pasando Sobre ese incendio Que creo que lleva 18 días Ya prendía en fuego Este Le voy a leer un poco Sobre lo que es la Amazonia Para los que no tienen conocimiento Este La Amazonia es una vasta región La parte central y centitonal De América del Sur Que comprende la selva tropical De la cuenca del río del Amazonas Las adyacentes regionales De la Guayana Y el Gran Choco También posee selvas tropicales Por lo que Muchas veces Se considera parte de la Amazonia Felimón ¿Qué tú me puedes hablar Sobre ese incendio Que lleva ya Cerca de 19 días En la Amazonas Que es el bosque tropical Más extenso de todo el planeta Bueno, en realidad Es una situación Bien difícil Ya que Imagínate Siete días Como tú dijiste Diecisiete Diecisiete, perdón Es una situación Totalmente Preocupante Ya que Es una zona Bastante Extensa Bastante extensa Y Es algo preocupante En verdad que sí Pero ¿Y cómo tú crees Que se haya provocado Ese incendio? ¿Tú crees que eso Se provocó intencionalmente? ¿O fue algo que Simplemente se dio sin querer? Bueno, a veces La naturaleza Hace cosas Que son hasta Inexplicables Porque yo no Yo no creo Que una persona Sea capaz De hacer eso De pegarle fuego Sí, pero yo no creo Que haya sido Parte de la naturaleza Que ese fuego Se haya producido Por sí solo Yo creo que no Yo creo que fue Alguien Buscando sonido Que quiso hacer Algo chiquito Y se hizo grande ¿Tú me entiendes? Porque incluso Brasil Acusa A una institución De que ellos Fueron los responsables Están realizando Las investigaciones Hasta ahora No se sabe Quién fue en realidad Pero no fue un fuego Que se originó Así de la nada Fue algo Que probablemente Alguien lo hizo Sea para presionar El gobierno O para llamar A la atención Bueno, ya eso Entonces habría Que investigarlo Más a fondo Pero que si en realidad Fue en manos humanas Que tuvieron que ver Con esto En realidad Que se Es algo desastroso Porque es algo desastroso Como tú dices Han muerto Muchos animales Se ha perdido Mucho el bosque Se ha quemado Demasiado Bueno, yo le voy A leer acá Un poco De los riesgos Que comprende Si se quema La Amazonia Completa Dice La Amazonia Está ardiendo Y estos Y estos son Los riesgos Entre el 17 Y el 20% Del agua del planeta Oye eso Felimón Está en riesgo Entre el 17 Y el 20% De todo el agua del planeta O sea, que está en riesgo La misma vida De las personas Que habitan En esa zona Claro Y también dice Que 6.7 millones De bosque De bosque También podrían Quemarse Si ese fuego Sigue Y no se detiene También El 10% De la biodiversidad Mundial También se puede perder Y El 20% Del océano Del planeta Y ahí dice Que habitan Unos 34 Millones De habitantes Wow Eso quiere decir Que si la Amazonia Se quema por completo Estamos perdiendo Mucho Estamos perdiendo Gran parte Del planeta Lamentablemente Es así Es una situación Totalmente Deprimente Y no entiendo Como Como alguien Si fue alguien Que lo hizo Puede provocar Un incendio De esa magnitud A una de las Siete maravillas Del mundo Ya que se eligió El 11 de septiembre Del 2011 Como una de las Siete maravillas Del mundo Donde abundan Miles y miles De tipos de animales Y también De árboles Tribus Tu viste la noticia Donde sale Una mujer De una tribu Llorando De que su Mayor reserva De comida Y agua Todo está En ceniza Muchos animales Quemados Muertos Tu viste Esa noticia Donde esa mujer Sale llorando Así como Como desesperada Como Dios ¿Por qué hicieron esto? No tuve la oportunidad De verla Pero me lo imagino Me lo imagino Yo no entiendo Cómo el hombre blanco Puede llegar a A cometer Algo así Tan atroz Porque mira Fue algo grave Es algo grave Porque todavía Todavía Eso está En llama Ya lleva Como 18 días Prendido El gobierno Hace todos los esfuerzos Para Apagar este incendio Pero es muy fuerte Necesita ayuda Internacional Así que nosotros Desde aquí Pedimos a los países Que se integren A combatir ese fuego Que lleva ya 18 días 18 días Razando Ya que si Se quema La amazona completa Vamos a perder mucho Vamos a tener Mucho que lamentar O sea Nosotros somos Depredadores Ya Eso es de naturaleza Yo quisiera ya Como que Como que pasara La segunda Alca de Noel Y Dios Meta mano dura Y borre la civilización Y vuelva de nuevo A hacerla Porque Cómo pueden Hacer algo así En realidad En este mundo Hay personas Que no tienen Escrupulos Pero Dios Tendrá misericordia De cada uno De ese tipo De personas Sabiendo que Dios Es un Dios misericordioso Eso es así Lamentable el caso Bueno Esperamos que las autoridades Brasileñas Puedan Apagar este fuego Y este Eso ha sido todo Por el día de hoy Alcibiades Medrano No va a poder asistir A la entrevista Por razones personales Esto ha sido todo Gracias por Por seguirnos Este es su programa La entrevista en línea Transmitido por Generaciones Radio De 3 a 4 Todos los viernes Un saludito especial Para mi Mi amigo DJ Negro Urbano Un saludito especial Para mi madre Que me dice Ah pero tú no me saludas Y aquí tenemos A nuestro compañero Locutor Felimón Quien vino a acompañarme Por el día de hoy Felimón Un placer Y darle las gracias Gracias por acompañarme Y venir a Ayudarme con el programa Ya que Nuestro conductor Moisés Feliz Por razones ajenas a él No pudo asistir Darle las gracias a usted Por invitarme A estar A estar al lado suyo Porque para mi En realidad Es un honor Un placer Gracias por estar En vivo con nosotros Y hasta el próximo Viernes Bye bye Generaciones Radio Presentó